Esta fotografía de James y Marcela fue tomada un día antes de la agresión. Como se aprecia en las fotografías tomadas minutos antes de ingresarla a Medicina Legal, su rostro quedó seriamente afectado por el ataque de dos compañeras al interior de la sede central de la institución educativa moderna. La niña describe por qué se presentó el problema. La pelita de viaje tiempos me estaba molestando desde que yo entré a clases, a ir al colegio, y yo no le hacía caso. Entonces, bueno, yo seguía normal con mis amigas. Entonces, un día mi hermana me trajo una bala acá de Bogotá, y yo, bueno, me la coloqué. Entonces, ellas me miraban todo feo. Entonces, yo de eso me la quité. Cuando, al día siguiente, que eso fue el lunes, dos días, ellas traían una bala acá, entonces yo le dije a la hermanita pequeña que le había dado por colocarse esa bala, que dijo que es que no, simplemente porque mi hermana la tenía archivada y no luce con el uniforme. Y yo dije, ah, bueno, entonces las del salón empezaron a molestarlas, diciéndole que ella me tenía envidia, que porque la hermana me odiaba a mí, no sabía por qué, y me arremiaban en todo lo que yo me colocaba. Entonces, de una, ella, la pelita se asadró, entonces llegamos a la cuarta hora y la pelita era asada y buscó a la hermana. Asimismo, explica el momento de la agresión. Cuando llegamos a entrar, la pelita me paró y me dijo que, que era lo que estaba pasando, que porque yo estaba diciendo que ella me tenía envidia. Y yo le dije que yo no sabía, entonces de una, me dijo que es que ella no me tenía envidia a mí. Entonces yo le dije, entonces, ¿cuál es la rabia que tiene conmigo? Digo, si yo a usted no le he hecho nada. Y ella me dijo que es que, que no, simplemente me tenía rabia. Entonces todos los peladitos se reunieron ahí a mirar, que es que no, eso es envidia. Y que es que yo a usted no le tengo envidia ni a nadie le tengo envidia. Entonces de una, la amiga, dijo que es que no se meta con bobas. Entonces yo dije, que más boba ella. Entonces se me volvió y me dijo, ¿qué era lo que usted me dijo? Y yo dije, que más boba usted. Dice igualmente que a excepción de la profesora de Sociales, ninguno de los docentes intervino para evitar el problema. La profesora de Sociales, la que llevamos a entrar a clases, ella nos vio y nos retiró y nos llevó a coordinación. Hoy, Jaycee Marcela no quiere volver a clases por las lesiones que ha sufrido en su rostro. No, a mí me da pena llegar hacia el colegio y no, para ver esos dos días ahí al colegio cuando estuvieron ahí presentes, muy malo. Estos casos de violencia estudiantil se presentan con frecuencia. El problema es que ni padres ni alumnos denuncian. Asimismo conocimos extraoficialmente que existen problemas con extorsiones al interior de los planteles donde alumnos le solicitan a otros cantidades de dinero que van de los 10 a los 40 mil pesos so pena de agresión física. Los planteles educativos de la ciudad están en el ojo del huracán. A más del tema ya conocido en el Colegio Gimnasio del Pacífico, en el Liceo Moderno se presentó un caso de agresión a una estudiante por parte de dos compañeras. Así, relata la madre, cómo se enteró de la agresión. No, pues yo lo que quiero es que se haga justicia, porque imagínate que puede esperar uno de las instituciones que se está viendo esta violencia de estudiantes. Mira lo que le pasa allá a mi hija, cómo le dañaron el rostro. Ella expresa que las directivas del colegio no se han preocupado por el caso. No, no se han hecho nadie, me ha llamado, nadie se ha hecho presente, ni el rector, nadie. Solamente coordinadora de la tarde. Me la encontré en la Casa de Justicia cuando yo estaba llevando los papeles que me habían solicitado de que había llevado la niña al Tomás Uribia, médico legista, porque ese día que sucedió eso yo la había llevado a la clínica San Francisco con mi EPS, porque ella presentaba hematomas en el cuero cabelludo, heridas, y pues ustedes acaban de ver cómo tiene el rostro. Pues son cosas que no sé cómo ir a salir a arreglar el rostro, porque mi hija no quiere volver a la institución, no quiere salir de la casa. El problema es que ahora la niña no quiere regresar a clases por las lesiones que le han causado. Realmente mi hija no quiere volver al colegio, porque, por el rostro como lo tiene. Finalmente pide que se haga justicia y que se investiguen los antecedentes de una de las agresoras, porque al parecer existen desde el colegio de Occidente. No es que se haga justicia, que estén más pendientes de las instituciones, fuera de eso, pues cuando yo estuve en la casa de justicia me enteré por la que me recibió el caso, y ahí estaba la coordinadora de la tarde, que una de las niñas que agredió a mi hija tenía antecedentes del otro colegio, del Occidente, que había agredido a una niña en un seno. No sé por qué, no lo vi, pero entonces me gustaría que investigaran esto y miraran a fondo el caso que está pasando, porque las niñas supuestamente fueron trasladadas una para la Julia y la otra para el Pumarejo. Entonces mire cómo permiten una cosa de estas.